Hola, hoy vamos a ver cómo hacer este par de peucos o botitas en la técnica de dos agujas. El tamaño es un poco más grande que para un recién nacido. Será para un mes o una cosa así, pero os voy a detallar las medidas para que tengáis una idea. Con los puntos que yo he trabajado y la aguja y la lana, tengo una medida de base de la planta de 9 centímetros y medio. La altura de lo que va al tobillo son 3 centímetros y medio aproximadamente. Y el largo total del peuco son unos 8 centímetros. Medidas aproximadas. La anchura del empeine son más o menos 4 centímetros y medio. Para hacer estos zapatitos o peucos de bebé necesitamos lana, en mi caso he elegido del color blanco, una aguja que sea acorde con el grosor de la lana, en mi caso la aguja es del 3 y medio, un metro y unas tijeras. Aunque yo he utilizado agujas circulares, se pueden hacer en unas agujas rectas, ya que no vamos a trabajar en círculo, sino que tendremos una costura. Así es como nos quedará el zapatito abierto. Yo he utilizado unos puntos muy básicos, el punto bobo o punto Santa Clara y el punto plano. También le he hecho un calado para poder pasarle una cinta o un cordón y poder ajustar el zapatito al tobillo del bebé. Este zapato es un poco grande, es para una medida de planta de unos 10 centímetros. Pero ya sabéis que los bebés crecen muy rápido y si es en invierno siempre les ponemos calcetines o pijamas que llevan pie. Por lo tanto, viene bien que el zapatito sea un poco más grande. Vamos a empezar montando 52 puntos en la aguja. Ya sabéis que hay un vídeo en el que os explico más detenidamente cómo montar los puntos. En el vídeo podréis ver varias maneras. Yo ahora lo estoy montando de la manera que suelo hacerlo habitualmente. El que me es más cómodo a mí. Ya tengo montados los 52 puntos y ahora voy a empezar a trabajar a punto bobo o punto Santa Clara. Quiero deciros que para mí, salvo que se indique lo contrario en el patrón, el lado derecho de la labor es el que vemos teniendo la hebra de sobra del inicio de los puntos en el lado derecho. Por lo tanto, está la hebra en el lado derecho, para mí este sería el derecho de la labor. Y cuando tenemos la hebra en el lado izquierdo, la hebra con la que hemos empezado a montar los puntos, para mí este es el lado del revés de la labor. Ahora voy a trabajar ocho pasadas del derecho seguidas. Esto quiere decirse que haré una pasada del derecho y una pasada del revés y eso contará como una. Es decir, son ocho pasadas del derecho con sus ocho pasadas del revés correspondientes. Así que empezamos. Ya sabéis que el punto Santa Clara o punto bobo se trabajan todos los puntos en las dos pasadas, tanto del derecho como del revés, del derecho. Así es que vamos a trabajar así. Ocho pasadas del derecho y ocho pasadas del revés. Ya tengo terminadas las ocho pasadas del derecho con sus ocho pasadas del revés. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es la forma del empeine. ¿Veis? Hemos hecho estas pasadas y ahora empezaremos a hacer la forma para hacer la parte delantera del pie. Para hacer esta forma vamos a utilizar disminuciones tejiendo dos puntos juntos. Vamos a distribuirlos de la siguiente manera. Trabajaremos 19 puntos del derecho. Una vez hechos los 19 puntos, haremos una disminución tejiendo dos puntos juntos. Hecha la disminución trabajaremos 10 puntos más del derecho. Uno, dos, dos, y diez. Y haremos otra disminución trabajando dos puntos juntos. En la aguja del lado izquierdo nos tienen que quedar 19 puntos. Estos 12 puntos que nos han quedado centrales van a ser la parte del empeine. Los 19 puntos que quedan en la aguja izquierda los vamos a dejar en reposo. No vamos a trabajar con ellos. Solamente vamos a trabajar la parte central. Damos la vuelta a la labor y hacemos la pasada del revés. Como yo voy a trabajar como yo la parte del empeine la he hecho de punto plano trabajaré las pasadas del revés. Si queréis también se puede hacer de punto de fantasía o de punto de arroz. Vamos a trabajar la pasada del revés y vamos a trabajar la pasada del revés. 11 y 12 puntos. Y voy a trabajar un punto más del revés. Aparte de los 12 puntos del empeine. Trabajo un punto más para poder empezar haciendo la disminución. Si no trabajásemos un punto más al hacer los dos puntos cada vez iríamos disminuyendo los 12 del empeine. Por eso trabajo un punto más. Hacemos la disminución y trabajamos 10 puntos. 1 9 y 10 Y ahora volvemos a hacer una disminución trabajando los dos puntos juntos. Trabajando los dos puntos juntos. Damos la vuelta a la labor y continuamos haciendo la pasada del revés como hemos hecho antes. Aquí ya vemos donde hemos hecho la disminución. Por lo tanto yo trabajo un punto más. Damos la vuelta a la labor y seguiremos haciendo las disminuciones. Veis como ya empieza a apreciarse la forma del empeine. Vamos haciendo disminuciones de esta manera hasta que nos queden 34 puntos en las dos agujas. Contando también los que hemos dejado en reposo en la aguja izquierda y de los que vamos cogiendo un punto para menguar. En total nos tienen que quedar 34 puntos que son los que yo he utilizado para hacer el puño.